Así de esta manera, con las ideas del apóstol más presentes que nunca, con el accionar del líder histórico de la Revolución Cubana como principal bandera, los jóvenes villaclareños reeditaron una vez más la histórica marcha de las Antorchas, una tradición que en cada enero cobra fuerza en nuestro país. El hecho de que la juventud cubana en el día de hoy se mantenga con esa tradición representa que la Revolución Cubana no cae. Creo que es un acto de reafirmación de la juventud cubana en tiempos muy difíciles. Del Parque Vidal, en el centro de la ciudad de Santa Clara, al Parque de los Mártires, transcurrió la histórica marcha de las Antorchas en Santa Clara. Una vez aquí se tiraron tres balas salvas, en honor al 164 aniversario del natalicio de José Martín. Posteriormente comenzó una cantata con artistas del patio. Representa que las nuevas relaciones siguen manteniendo vigente ese ideal martiano. Les pedí a un joven santaclareño de la Antorcha por Martí, por Fidel, por el Che. Y en definitiva así marchó la nueva generación en Santa Clara. Jóvenes típicos de su tiempo, del siglo XXI, pero que se niegan a olvidar los logros del pasado. Desde Villaclara, Daniel Hernández Rojas, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.